Se codeó con la realeza y es que Ángela Aguilar sigue conquistando fronteras y ahora demostró su talento ante la reina madre de España, Sofía de Grecia. Vaya que las alegrías siguen llegando para la dinastía Aguilar, pues fue Ángela quien se presentó en los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, organizados por la Fundación de la Realeza Española. El jurado ha otorgado los siguientes galardones. Premio Iberoamericano de Mecenazgo en la categoría española a don Valentín Díez Morodo, que recoge su premio. Y es que la llamada princesa del regional mexicano ofreció un concierto para la realeza española, donde estuvo presente la exmonarca Sofía de Grecia, actual reina madre de España. Y ahí Ángela hizo gracia de su gran talento y deleitó a los presentes con los temas malagueña y Me Gustas Mucho. La hija de Pepe Aguilar, a través de sus redes sociales, agradeció la invitación, asegurando sentirse orgullosa de poner el nombre de México en alto. Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias. Esta experiencia me la llevo en el corazón. Ángela, que lució un vestido bordado a mano con el escudo nacional en lentejuela, posterior a su presentación se cambió de vestuario a un vestido azul con blanco, el cual acompañó con unos aretes que fueron de su abuela Flor Silvestre. Dicho evento tiene la intención de subastar piezas de arte con el objetivo de ayudar a diferentes fundaciones. Felicidades. Qué bonito que lleven las joyas de su abuela. Dicen que rompió el protocolo Ángela al tocar a la reina al posar para una foto. Sí, es que toma la foto y entonces como que pone la mano un poquito hacia la parte de la cintura y tú ves a la reina que no pierde obviamente postura ni protocolo, pero bueno, pues al final cuando también están en eventos públicos suelen suceder este tipo de cosas porque no sabemos cómo actuar. Yo si voy a la reina le hago así. Ay, no, no, yo así, así, así. Oye, por eso no van ustedes. Estaba Eugenio López ahí, que es el presidente de la Fundación Jurex, que es uno de los coleccionistas de arte y de los filántropos más importantes de este país. Saludos, Eugenio, y saludos a la gran Ángela Aguilar.